Buenos días chicos, chicas, profesores, licenciadas del grupo A, vamos a empezar nuevamente otra clase de educación física barra gimnasia. Estuve ausente por unos momentos, bueno, por el tema de infección del bicho y bueno, todo el proceso de recuperación que lleva, porque algunas personas la agarra leve y otras un poco más fuerte. Muy bien, sin otro particular vamos a hablar de la clase. Vamos a empezar retomando lo que es un poco el calentamiento para luego seguir con lo que teníamos que hacer, se acuerdan de nuestra fin de año. Así que bueno, vamos a empezar, esta vez esto era una silla, tranquilo, ahí separamos un poquito las piernas para tener un mejor apoyo, la espalda algo recta y únicamente levantamos los hombros, eso, todo desde la silla. Ahí tranquilo, respiración tranquila, solamente elevamos los hombros, muy bien, elevamos los brazos a la mitad del cuerpo, a la altura de los hombros, mejor dicho, perdón, eso. Y ahora pasan hacia arriba. Aplauden, baja. Aplauden, baja. Muy bien, yo entre todos lo hago rápido esto, pero recordemos que son entre 10 a 12 repeticiones por ejercicio, ¿no? Muy bien, bien, vamos ahora hacia adelante, seguimos ahí, espalda recta, los brazos suben despacio y bajamos por los laterales. Ahora hacemos una toma de los pulgares, por delante hasta arriba, al medio y bajo hacia la costa. Eso, muy bien. Ya saben, 15, 10 repeticiones. Muy bien, ahora ponemos los brazos con las palmas de la mano juntando hacia afuera, nos quedamos ahí, están solamente un minuto. Esto es un trabajo de hombros, ¿no? Trabaja esta parte. Y descansamos otro minuto. Muy bien. Seguimos a eso, ahí damos vuelta las manos, como si no, refregando un billo o un auto. Y van a notar que trabajan nuevamente los hombros. Muy bien. De este ejercicio hacemos para un lado y luego para el otro. Muy bien. Vamos a seguir con este calentamiento, ¿sí? Recordemos estirar ahí las partes del cuerpo que nos están molestando o haciendo un eco, mejor dicho. y hacemos rotación del cuello. Esto es nuevo de calentamiento para lo que tenemos que hacer en el video para fin de año. No sé si están de acuerdo, no se acuerdan, pero es probable, espero que sí. Muy bien. Vamos a pararnos un poquito, pernas separadas. ¿Qué es lo que hacemos? Brazos ahí. Sacamos como que la cadera un poco, ¿no? Tan exagerada que un poco. Y volvemos a sentarnos. Eso. Eso. Muy bien. 15 reflexiones. Eso. Y ahora zapateamos ahí. Pierna, tobillo, mejor dicho, estudo. No flujo, porque si no vamos a chocar mucho. Levantamos las rodillas. Y por último, lo que vamos a hacer es girar el tobillo por un lado, con un pie, y luego cambiamos el pie con ese lado. Y del otro lado, ahí está. No, es el lado que está haciendo. Ese lado, que cuesta más. Muy bien. Ahora vamos con el video de fin de año. Espero que les haya gustado esta clase. Calentamiento de a poco para ir nuevamente a lo que tenemos que hacer. Bien. Habiendo hecho este pequeño calentamiento, vamos a retomar lo que vimos, lo que estamos haciendo para el video, ¿no? Se acuerdan que es, este, como calentar desde la cama, ¿no? Entonces, bueno, nos acostamos. Hacemos que estamos ahí. Simplemente es un día nuevo. Y suena una pequeña alarma o directamente usted se levanta. La cuestión de los brazos, si hay un botezo de por medio, está genial. No digo que esté prohibido, está de 10. Se ve mucho mejor incluso. Ahí estiramos un poco los dedos. Esto vamos agregando, ojo. Estiramos, ponemos hasta la que hacíamos antes. Comienzo de las clases. Esto de, tengo la mano ahí, pongo la mano sobre los dedos, la mano contraria, y tiro los dedos hacia atrás. Eso lo vamos a hacer, ahí hacia atrás. Pongo la otra mano. Eso, muy bien. Y ahí bajan con los codos. Llegamos, uno, dos, tres, cuatro. Hago con una pequeña, las manos quedan ahí detrás de las orejas, hago con una pequeña abdominal. Pongo el huevo. Rápido, saca la armada. Con la armada ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo el huevo. Pongo un pechín abdominal y vuelven a poner la armada atrás. Ahí es donde nos destapamos. Como ustedes deseren, pueden destaparse ahí tranqui. O si no, vamos a volar desfazadas, ver todo lo que tengan ahí arriba, ¿no? Bien. Acá directamente hacemos con una armada y pide. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Rodillo ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es rodillo. Ahí. Y volvemos. Eso. Ya lo cuente, ustedes nos levantamos, eh. Acuérdense desde ahí. Muy bien. Hasta ahí vamos bastante bien. Bien. Qué es lo que tocaba ahora era ahí. Hacemos un pequeño ahí solpicado de pies, ¿sí? Subimos las rodillas, ahí tranqui nada más. Sí. Y vamos con las muñecas. Bien. Esto vamos agregando también, ¿no? Lo voy viendo y como que no me gusta, quiero agregar cosas. Y bueno, también espero que ustedes me envíen cosas para ver qué podemos hacer. Bien. Esto vamos a hacer también, ¿no? Tenemos ahí los codos separados y como que hacemos rotación de muñeco. Eso. Eso. Muy bien que se note. Y bueno, después hacemos una pequeña ola. Eso. Muy bien. Bien. Seguida de eso, ¿qué era? Sí. Pararse. Recordemos, sentaremos un poco las piernas. Las manos ahí delante. Acá delante. Sí. Cuando subía, acostamos. Pegamos pecho. Acá delante también un poco adelantada. No es necesario que estén muy atrás. Eso. Dos. Cuatro. Muy bien. Ya empezamos ahí el trote, ¿no? ¿Recuerdan? Eso. Muy bien. Pequeño trote y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Acuérdense de eso. Pequeño trote ahí. Toco mano, pierna contraria. Mano, pierna contraria. Mano, pierna contraria. Mano, pierna contraria. Muy bien. Terminamos eso. Y hacíamos los cuatro saltitos. Uno, dos, tres, cuatro. En el cuatro ya salía. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No, no es nada más, nada difícil, nada de otro mundo, nada que no hayamos visto. Eh, lo adoptamos a la cama nada más. Eh, es fácil, digamos. Bueno. Si lo practican dos o tres veces, o hasta que se lo memoricen, ya se lo van a quedar, digo. Igual está bueno que lo practiquen todos los días porque es algo cortito. Y para levantarse como que la activa, ¿no? Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que se haya divertido. Espero que le manden los videos. Espero que realicen esto en sus casas. Y que, bueno, empecemos ya a trabajar sobre esto. Para, este, poder salir adelante. Eh, ya saben. Cuídese. No salga de casa. Cuide a su familia. Lávese las manos con jabón. Eh, si tienen que salir, usen barbijo para todo, prácticamente. Porque ahora es una semana clave. Está, la epidemia esta está avanzando mucho acá en Jujuy. Así que, bueno. Cuídese. Desinfecte y todo. Lávese sus manos con jabón. Usen barbijo. Y, lo posible, no salga de casa. Chau.